Hola, Hola, seguimos en nuestro desafío de los 21 días, hoy en nuestro sexto día, las semillas del éxito, a veces acostumbramos a medir nuestro éxito o plenitud comparándonos con otros, a esto se le llama hacer una referencia al objeto, mirar hacia afuera buscando una validación externa, también es común que pasemos por alto a las oportunidades de éxito inherentes a nuestros contratiempos o fracasos, a través de la meditación aprendemos que todo lo que queremos, necesitamos y deseamos ya se encuentra en nosotros mismos, y que las semillas del éxito están inmersas en todos los reveses de los que nos percatamos, es en la autorreferencia, mirar hacia el interior donde reside la verdadera plenitud, debemos tener momentos de conciencia y descubrir esas semillas del éxito, entonces dedica un momento hoy a pensar en una situación que se sienta como un contratiempo o un fracaso, desde esta perspectiva trata de identificar oportunidades que podrían llevarte hacia el camino del éxito, escribe los pasos que puedes dar para volver realidad tu visión, puedes aplicar este ejercicio a todas las áreas de tu vida, toma el tiempo necesario para observar cada situación que constituye un desafío y encuentras las semillas del éxito que atraerán una mayor abundancia a tu vida en todos los aspectos físico, mental, emocional y espiritual, recuerda una cosa, cada uno de nosotros llegó a esta vida con una misión y un talento específico y nadie puede hacerlo tan bien como nosotros, esa información está desde tu concepción y allí fue depositada para que la descubras en un momento de tu vida y la desarrolles, tienes una misión y un único talento irrepetible, nadie lo puede hacer mejor que tú, así que en la meditación vamos a descubrir esas semillas del éxito guardadas en lo más profundo de nuestra conciencia, comenzamos con la meditación, cerramos los ojos físicos, abrimos los ojos del corazón, inhalamos en cuatro segundos, retenemos dos segundos y exhalamos ocho segundos, inhalamos por la nariz, retenemos y exhalamos por la nariz, centramos la atención en el sonido, en la visualización y en la respiración, relajamos nuestro cuerpo físico, nuestros músculos, nervios y tendones, centrados solo en el sonido, en nuestra visualización y en la respiración, comenzamos a elevarnos a través de nuestra coronilla, nos elevamos en cada exhalación, nos elevamos a otra dimensión, a otro espacio dimensional, a otros planos de conciencia, buceamos en lo más profundo de nuestro ser, nos elevamos más y más, más y más, nos elevamos, viajando a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, nos elevamos más y más, nos elevamos más y más, más y más, más y más, buscamos una puerta que será el ingreso a nuestro plano espiritual, divisamos ese portal dimensional, nos acercamos a él dispuesto a atravesarlo, y lo hacemos, atravesamos ese portal dimensional, para ya encontrarnos en nuestro espacio interior profundo y aquí, movernos a voluntad, y es nuestra voluntad de encontrar, el origen, donde todo ha comenzado, buscamos, ese templo sagrado, lo encontramos y nos acercamos a su puerta, pedimos el debido permiso e ingresamos, y ya dentro de nuestro templo todo es luz, amor y sabiduría, nos dirigimos al centro, aquí, oímos todo a nuestro alrededor, vemos todo lo que debamos ver y sentimos, un profundo, amor universal que nos rodea, un profundo estado de serenidad, aquí, yace la información, de nuestras semillas, de quienes somos, y aquí hemos venido, internamente, en nuestro sagrado silencio y en primera persona, decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, Tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te pido, te suplico, te imploro con mi alma y con mi corazón, dime, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión? En nuestro sagrado silencio, esperamos la respuesta, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Para una onda más, ¿Quién soy? Por una onda más, Una onda más, Amén. Amén. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión? 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 Nos dirigimos a la puerta, pedimos el debido permiso y nos retiramos, ya fuera de nuestro templo lo dejamos atrás, buscamos nuestro portal dimensional, lo atravesamos y ya estamos en nuestro túnel de luz de regreso, descendiendo rápidamente, dimensión tras dimensión, planos tras planos, descendemos más y más. Más y más, más y más, vamos llegando a nuestro cuerpo físico y nos adentramos a él a través de nuestra coronilla y descargamos esta poderosa información de alto humo, de alto voltaje, nos descargamos en nuestra pineal, en el centro de nuestro cráneo, allí nuestra preciosa glándula activa. Nuestra memoria cósmica se enciende, brillando como un faro de color violeta, proyectando un haz de luz a través de nuestra coronilla, conectándonos así con nuestra fuente suprema de luz, para recibir la información inteligente, para así saber atravesar nuestras adversidades, en nuestro diario vivir y tomar con esta información inteligente de nuestro ser, mejores decisiones para llegar al éxito en todo lo que emprendamos. Oímos esta poderosa energía, vemos ese violeta encendido en nuestra glándula piñal y proyectando como un faro hacia nuestra coronilla y hacia lo alto de nuestra fuente suprema de luz. Sentimos su fuerza y su poder. Agradecemos. Nuestro guía espiritual, maestros ascendidos e inteligencias superiores. Por la información recibida. Por la ayuda en nuestro camino de ascensión espiritual. Para así cumplir correctamente nuestra misión de tener éxito en nuestra vida. Y que todas nuestras palabras sean constantemente escuchadas sean constantemente escuchadas y nuestras peticiones se cristalicen en el mundo físico en cada instante aquí y ahora. que así sea y así será cuando diga tres vamos a abrir los ojos físicos para encontrarnos en perfecto bienestar uno en perfecto estado de salud dos en perfecto estado de conciencia tres abrimos los ojos físicos inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos lenta y suavemente por la boca lentamente abrimos los ojos físicos y mantenemos este estado por un momento más bendiciones 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 y bendiciones y bendiciones y bendiciones y